Era imposible trabajar en 4K ¿Qué tal chavos? Bienvenidos aquí a mi oficina remota Pues otra vez acá grabando en medio del desierto En medio de la nada, casi literalmente Y pues bueno La intención del video del día de hoy Es hacer un pequeño review de lo que es esta laptop Entonces vamos a pasar primero que vean Lo que fue como que el unboxing de cuando me llegó Y ahorita pues ya regresamos para acá ¿Qué tal chavos? Ustedes saben que este no es un canal de unboxings Entonces esto no es un unboxing así Tal cual, pero pues Voy a hacer lo que es este pequeño Unboxing De pues esto que me mandaron Los de Dell Si recordarán Pues en el video que hice de mi laptop Pues yo mencionaba De por qué había comprado Marca Dell O sea, por qué Yo, Adán Personalmente Así como estoy casado con Solidworks Pues la verdad es que también estoy casado con Dell No, no les voy a echar mentiras Entonces pues el hecho de estar casado con Dell Pues trajo Sus resultados Y se pusieron en contacto conmigo Y me dijeron No, Adán ¿Sabes qué? Pues vimos tu video Nos gustó Te vamos a echar la mano Y tres años después Pues aquí está Entonces vamos a hacer el unboxing De a ver qué nos mandaron estos compas Que es una Precision 5760 Esta Precision 5760 Viene a ser Hasta cierto punto Como la nueva La nueva versión de la mía Digo hasta cierto punto Porque la mía es la 5520 Al día de hoy está la 5560 Y esta es la 5760 Porque la principal diferencia Es que esta es una laptop De 15 pulgadas Pero esta es de 17 pulgadas Entonces ahí se va a notar un poco La diferencia de tamaño Entre las dos Y ese espacio extra Permite que pues esta Pueda tener un mejor sistema De enfriamiento Que lo vamos a poner a prueba Ya ven que me quejaba De la otra De que pues no No se enfriaba muy bien Que digamos Entonces a ver esta de aquí Se supone que tiene un O sea aparte de lo que son Los heat pipes Que les llaman O sea tiene también una de Un cambiador de fase Una cosa así Entonces bueno Pues este es el contenido De la caja Y a partir de aquí Pues ya lo que voy a hacer Es que la voy a configurar Y demás Porque como digo Este no es un canal de unboxing Yo no me voy a poner A decirles de que Ah miren el cablecito Y que viene No pues X A mi lo que me importa Es esto Como funciona con Solidworks Y es lo que voy a poner a prueba Durante los próximos días Pero bueno Vamos pues a trabajar Con esta compu Y a ver como jala Para Solidworks Bueno pues ya pasaron Cuatro meses Desde que me llegó Lo que es esta laptop Y que he estado Pues usándola De diario Así que pues ahora Ya después de este tiempo Pues ya les tengo Lo que es una opinión Pues más subjetiva de uso Respecto a lo que fue Pues el uso personal Que le voy dando A lo que es el equipo Entonces si recordarán Pues ya he hecho Algunos otros cuantos videos Sobre mis equipos de cómputo Por ejemplo Les contaba hace cuatro años De por qué me compré Una Dell Precision 5520 Por acá pueden ver el video Y también les contaba Por qué me armé una PC Acá también pueden ver El video de eso Y conforme pasa el tiempo Pues obviamente Mis necesidades van cambiando Van evolucionando Y pues me tengo que ir adaptando Y pues también Mis necesidades de equipo de cómputo Se tienen que adaptar a ello Y esta laptop Dell Precision Pues es una perfecta Combinación de ambos equipos Entonces como ya vieron En el video anterior O sea Esta laptop Pues no la compré yo Me hicieron el favor De mandármela A la gente de Dell Pues precisamente Para que pudiera hacer Un videito de esto Y hablar al respecto Entonces pues bueno Ahí les voy a ver Lo que es el review De por qué Esta laptop Pues termina dejando A mis otras computadoras Prácticamente obsoletas No al 100 Y ahorita vamos a ir viendo Por qué Entonces bueno Empecemos con lo que son Las características de esta laptop Esta tiene lo que es Un procesador Procesador i9 11950H De 8 núcleos Y 16 hilos Con una velocidad De 2.6 GHz Y un turbo boost De 5 GHz Cuenta con doble disco duro NVMe PCI Express Generación 3 De 512 GB Cada uno Y los tengo configurados En RAID 0 Alcanzando velocidades De lectura De hasta 7000 Mbps Tiene una tarjeta de video De 6 GB De VRAM Modelo NVIDIA RTX A3000 Que esta es la nueva línea Que viene a sustituir Las cuadro De antes De anteriormente Las que eran certificadas Por Solidworks Ahora las RTX A Son las certificadas Para Solidworks Tiene 64 GB De RAM A 3200 MHz Y estos 4 componentes Que acabo de mencionar Son los que más afectan El desempeño Con Solidworks Por eso son a los que Le estoy dando Pues como que Más énfasis Y su cierta prioridad Además de eso Tiene otras características Que conviene a lo mejor Destacar del modelo Por ejemplo Que tiene lo que es Una pantalla Infinity Edge De 17 pulgadas Con una relación De aspecto 1610 Lo cual permite Tener medidas reducidas En el exterior Siendo un poquito Más grande Que la de 15 pulgadas Entonces pues Es la ventaja Que sea todo Infinity Edge La resolución Es de 3120 x 2400 Es un poquito más De 4K Y cumple con el Estándar HDR400 Pero lo importante De la pantalla Para quienes hacen Renderizados Con Solidworks Con Photovue O para los que De repente tienen que hacer Edición de video O cosas así Lo importante aquí De la pantalla Es que tiene Lo que es una Calibración de color De fábrica Y cuenta con lo que es La gama completa De Adobe RGB Que es el 100% Adobe RGB Tiene otras cosas Como Wi-Fi 6 Como 4 puertos USB tipo C Thunderbolt Los 4 puertos Entrada para SD La normalita No micro SD Entrada 3.5 milímetros Para auriculares TRRS Teclado en español Sin teclado numérico Y tiene pues un trackpad También pues bastante amplio Las bocinas son de buena calidad Tiene también Lector de huellas digitales Tiene Windows Hello Webcam 720p Acabados en Fibra de carbono Y metal Y pues muchas otras cosas más A lo mejor que la hacen Pues ligera Potente Y manejable Ahora si Lo que nos interesa En este canal Es como se desempeña Este equipo Específicamente con Solidworks Que es para lo que están Ustedes aquí La mayoría de las veces Entonces te voy a dejar Los valores que va arrojando Lo que son distintas pruebas De rendimiento Como por ejemplo La prueba de rendimiento De Solidworks Lo que es Spec View Performance Lo que es Crystal Disk Lo que es Cinebench Y pues en si Estos números Que te estoy dejando Pues realmente El número como tal No te dice nada Hasta que lo comparas Con otros Por ejemplo Aquí están los resultados De las pruebas de rendimiento De Solidworks De mis otros equipos Y de otros que tenía Por ahí a la mano Entre menor sea el tiempo En las pruebas de Solidworks Quiere decir que es un mejor resultado Y como podrás notar Esta pues es la que tiene El menor resultado De todas las compus Que puse en comparativa O sea que pues esta Para fines prácticos Es la mejor Ahora Ya en el uso cotidiano Que es lo que no mide Ningún benchmark De todos estos El día a día Porque pues un benchmark Si va a poner a prueba El procesador Y no se que Y te va a decir Pues en esa media hora Una hora que duró la prueba Pues como se comportó La computadora Pero pues tu no vas a estar Trabajando nomas una hora Con la computadora Tu vas a estar trabajando Todo el día todos los días Entonces ya a la hora De estar trabajando Con piezas, ensambles, dibujos Automatización de diseño Con renders y todo eso La verdad es que este equipo Pues es una belleza Es una chulada Es muy responsiva Es muy estable No se nota Ningún tipo de retraso De nada Y hasta ahorita En los cuatro meses De uso que tengo con ella Nunca se me ha trabado Solidworks Ahora Nunca se me ha trabado Solidworks Hasta ahorita Eso no quiere decir Que no me vaya a pasar Eventualmente algún día Me va a pasar Pero ¿Qué quiere decir con esto? Que pues la estabilidad La confiabilidad Que te dan es eso Que pasan meses Y de repente Ya te olvidas De que se siente De estar con el miedo De que se te vaya a cerrar Y tener que estar guardando Cada cinco minutos Por ejemplo Los renders en Visualize Los sacaba en cuestión de minutos Y mientras se están haciendo Los renders Pues también puedes seguir Trabajando en otras actividades Que a lo mejor No sean tan demandantes De recursos Como no sé A lo mejor Completar el Excel El Word Alguna cosa así Otra de mis necesidades Con la cual también Pues ya la puse a prueba Cuando estoy haciendo Lo que son mis cursos En línea Lo que yo quería hacer Era poder Grabar el curso Hacer la transmisión En tiempo real Para los estudiantes Que habían entrado A los cursos Y pues estar trabajando Con Solidworks Mientras los voy haciendo Entonces con mi compu viejita La laptop La Precision 5520 Si quería hacer todo esto Al mismo tiempo Lo que pasaba Es que se calentaba Y no me permitía Si la resolución De grabación Era superior A 720p O sea A HD Entonces si lo dejaba En HD Podía trabajar bien Pero cuando lo ponía En Full HD Se trababa Se ponía muy lenta Y Era imposible Trabajar en 4K Entonces cuando compré Cuando hice mi compu armada Pues en esa compu armada Pues ya fue pensada Para poder hacer Todo eso en 4K Entonces pues bueno Ya con aquella compu Pues ya podía trabajar Con 4K Pero tuve que sacrificar La portabilidad Que me daba Lo que era una laptop Tampoco estoy Miel sobre hojuelas Por ejemplo Para poder hacer Todo esto que le estoy diciendo De grabar en 4K A transmitir además Tengo que levantarla Poquito de la mesa Para permitir Un mayor flujo de aire En la parte inferior Si la tengo pegada A la mesa Como que si no se alcanza A enfriar tanto También otra cosa Para que la uso Que es para editar videos Que es pues Aparte de lo que están viendo O sea este video Pues lo voy a editar En esta laptop Toda esta edición de videos También es bastante fluido Igual trabajando en 4K No he probado Otras resoluciones más altas Porque pues no No tengo el equipo Para grabar resoluciones más altas Pero pues si algún día Lo tuviera O sea el día que lo tenga No me sorprendería Que pues también se trabaje Cómodamente en esta laptop Sin tener que hacer Mucho sacrificio Obviamente no esperaba menos De un equipo Que cuesta 6 mil dólares Cumple con mis necesidades De rendimiento actuales Con el extra Que me da portabilidad Lo puedo traer En medio de la nada Y aquí Si quisiera Podría ponerme a editar video Y todo lo demás La verdad es que no lo voy a hacer Porque luego me pican los moscos Pero no todo en la vida Es bello ni perfecto Así que te voy a contar Los puntos malos Que me tocaron a mi Pues con este equipo Por ejemplo Algo que me pasó Con esta en particular Es que no me permite suspender Probablemente sea un tema De controladores Algún programa Ahí conflictivo Que no me deja suspender Pero no me permite Ya lo estuve revisando La verdad es que tampoco Le dediqué así mucho tiempo Y todavía no doy Con una solución De por qué no me deja suspender De nuevo Pienso que es algún tema De drivers O de algún programa Alguna cosa así Entonces lo que hice Entonces lo que hice fue Que mejor me acostumbré Pues a apagarla Y ya O sea la apago Y la prendo Que al cabo No tarda mucho Ni en apagar Ni en prender Así que pues ahora No la suspendo Sino que hago esto También otra cosa Es que solo tiene Dos conectores NVMe O sea que aumentar Lo que es la capacidad De disco duro Es posible Pero pues es algo costoso Por ejemplo Si le quisiera poner Suficiente capacidad Para guardar Todos mis archivos Mis videos Y todo lo que hago Me estaría costando Alrededor de unos Dos mil dólares El poder tener Al menos unos Ocho teras Algo así decente Entonces es bastante costoso Por eso Pues lamentablemente Pues mi información Pues la tuve que dejar En lo que fue la compu armada Que allí pues si le puedo poner Discos duros más grandes Porque pues tiene el espacio Y pues aquí ya nomás Tengo como que cierta información Como la que uso a diario Y lo demás pues lo dejo Como que sincronizado Con la nube Para que si de repente Me la roban Porque Pues estamos en Latinoamérica Lamentablemente Y es algo que puede pasar Y ya me ha pasado Pues todo está con la nube Por si un día pasa eso Pues al menos que la información Se quede por ahí guardada También otra desventaja Pues es lo de los puertos USB tipo C Que son cuatro USB tipo C Que no tiene de otros Entonces Si le quieres conectar A algún otro periférico Tienes que conseguir adaptadores Si tienes lo que es Una docking station Estas estaciones de acoplamiento Puedes tener esta estación De acoplamiento Donde tienes un montón De salidas de periféricos USB tipo C HDMI Tienes un montón de cosas Puedes conectar En un solo cable Lo que es corriente Y lo que es Salidas 4K USB Y un montón de cosas Es la ventaja Que tienen lo que son Estaciones de acoplamiento Estas docking stations Lo malo es que Pues es un equipo externo Que pues tendrías que comprar Como para sacar ventaja De esto Conclusión Es un equipo muy bueno Muy buena calidad Muy buen rendimiento Impecable Y detallitos Que la verdad es que Si sabes utilizar El Solidworks Al máximo Podrás tener un retorno De inversión En unos cuantos meses Y aquí es donde Está el meollo Del asunto A quienes les conviene Comprar un equipo De este tipo O sea De este tamaño De este estilo Pues la verdad es A quien viva del diseño O sea A las empresas Que pues pueden permitir Gastar en esto Porque Pues van a tener Ese retorno de inversión Porque van a tener gente Que lo van a saber aprovechar Y que la van a hacer uso Como freelance Como emprendedor La verdad es que También conviene Siempre y cuando Le tengas un seguro La sepas usar O sea En el sentido No, no De que pues Todo el mundo sabe Usar una compu Más bien Que en el caso De Solidworks Que es para lo que Están pensados Este tipo de equipos Que sepas Sacarle el mayor provecho A Solidworks O sea Que no te la pasas Haciendo nomás Cubitos y cosas así De hecho esto es algo Que lo menciono un poquito En mi video De por qué Solidworks Es tan costoso Que te lo dejo por acá Porque Pues la verdad Es una herramienta de trabajo Y hay que verlo como tal Muchas veces Se sienten como Precios prohibitivos Pero insisto Cuando dominas el programa O el programa Que vayas a usar O sea La verdad es que Es un buen retorno De inversión O sea Esta laptop Te va a durar 4, 5 años 6 años No sé Incluso más Sin necesidad De hacer cambio Por una más nueva Por alguna otra O sea La verdad Quédate pensando Eso O sea Cuánto te vas a ahorrar A la larga Por haber invertido Suficiente Desde un inicio En un equipo De este tipo De nuevo Yo sé que los precios Pues a veces Suenan inalcanzables Por eso digo Pues es para quien vive De eso Por ejemplo Si tú te dedicas Nomás a ver redes sociales O tú necesitas Un equipo Nomás para videojuegos O para hacer Puras hojas de cálculo Pues hay otros equipos En otro rango De precios Para eso Pero si necesitas Potencia Confiabilidad Portabilidad Y tus ingresos Dependen directamente De eso Entonces si te recomiendo Que voltees a ver Un equipo de este estilo O sea Lo que es una workstation O una computadora Una laptop Que tenga gráficos Certificados Para trabajar con Solidworks Porque otra cosa Si Una compu gamer Te puede dar Un desempeño Similar Al de una workstation Como estas Y te va a costar La mitad O la tercera parte Pero reitero Cuando estás todo el día Todos los días Diseñando Cuando tu trabajo Depende de los cambios De tu jefe De las empresas De muchas otras cosas Ahí te vas a dar cuenta De lo que cuesta Perder el tiempo En volver a hacer el trabajo Nomás porque se te cerró El programa O sea Si se te cierra Solidworks Cada 5 minutos Una vez al día Dos veces al día La información Que puedes perder Por ese tipo de casos O los archivos Que pudieran llegar A dañarse O sea La verdad es que El costo De eso Justifica la inversión En un equipo de estos Porque a lo mejor sabrás Si ves mis videos regularmente Si no Pues te lo comento El 95% De las veces Que se te cierra Solidworks Es porque Tu tarjeta gráfica Y o El controlador De la tarjeta gráfica No son certificados Para Solidworks Entonces Si en 4 meses No he tenido Ni un solo cierre Pues esto ya es Mucho decir Bueno Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que Todo esto Al menos haya sido Interesante Conocer un poquito De este tipo De computadoras De nuevo Yo sé que son costosas Y la verdad es que Yo les deseo Que todos ustedes En algún momento De sus vidas Puedan tener Un equipo de este estilo Porque Trabajar con un equipo De estos Es una maravilla Es una bendición O sea El no tener que preocuparte Porque se te cierra Cosas así La confianza La portabilidad El rendimiento Vale la pena Muchas gracias Gracias a The Latinoamérica Por hacernos el préstamo De esta laptop Gracias a ellos Pudimos sacar Un montón de provecho Hacer un montón de videos Hacer un montón de cosas Pero bueno A ver que nos depara El destino El futuro De nuevo Ojalá que todos Algún día puedan trabajar Con un equipo De este estilo Y mientras Pues por qué no A lo mejor Trabajar poco a poco Aprender Ir mejorando Para pues eventualmente Que te puedas dar Uno de estos lujos Y lo pongo entre comillas Porque no es un lujo Es una inversión La verdad es una inversión Es un lujo comprarse Una compu gamer Que es nomás para videojuegos Mientras no vivas De hacer videojuegos Pero una de trabajo Para hacer trabajo Pues no es un lujo Es una inversión Entonces bueno Hasta aquí lo voy a dejar Ya no sé qué más decirles Vean mis videos Compran mis cursos Todo eso Y pues bueno Hasta otra entrega De un video en medio de la nada Ok Gracias por ver mis videos Si te gusto Dale like Esto me sirve Para saber Si voy por buen camino Te recuerdo también De mi página De cursos avanzados De solidworks ADN6.com Te dejo por aquí abajo Lo que es un video Que podría ser de tu interés También te dejo por allá Lo que es mi curso básico Gratuito Y si todo este contenido Te gusta Considera suscribirte A mi canal Activando la campana De notificaciones Para que no te pierdas Más contenido como este Nos vemos Adiós